Semanas atrás, pescadores de Golfito se manifestaron y cerraron vías en protesta contra el Gobierno, en unión a un movimiento de los puertos del país. Días después, se realizó la primera sesión de trabajo entre representantes del Gobierno y dirigentes pesqueros. El Poder Ejecutivo presentó los avances en el cumplimiento del acuerdo suscrito el pasado 29 de agosto, que van desde capacitaciones a acciones para realizar un aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. Entre ellos, se presentará ante la Junta Erectiva a la Caja Costalicense Seguro Social, un planteamiento sobre el desarrollo de un seguro diferenciado para el sector pesquero. También se estableció que el Instituto Nacional de Aprendizaje brinde capacitación sobre el proceso de adaptación a la factura electrónica, el cual entra en vigencia en octubre de 2019 para este sector. INCOPESCA dio a conocer el establecimiento del Programa de Grandes Pelágicos, el cual busca el aprovechamiento sostenible de especies altamente migratorias, como el atún, el malin, el dorado y los tiburones. En cuanto a las investigaciones sobre el recurso camarón, se anunció que logró avanzarse en la preparación de los carteles de licitación para dos embarcaciones camaroneras en línea, con los permisos de investigación a fin de poder iniciar las investigaciones a partir del 1 de octubre. Por último, se estableció que la próxima reunión de trabajo se realizará el 22 de ese mes, con el fin de dar continuidad a la ejecución de los acuerdos suscritos. INCOPESCA 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 INCOPESCA